¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo segmento del podcast de Duo Medio. ¡Hola, hola! Señores, hoy tenemos un invitado súper especial. Ustedes saben que a nosotros aquí siempre le traemos algo diferente y que sea de su gusto, ¿verdad? Tenemos como invitado al magistrado Albert Vázquez, miembro de la Fiscalía de Investigaciones de aquí de Moca. Un aplauso para el invitado. Oye, pero esto es un programa alta gama hoy. Magistrado, antes de iniciar, antes de iniciar concreto, concreto, rápido. ¿Quién fue que se tiró ahí peo? Señora, hemos andado en varios maestros, Samaná, Villatriz, nadie sabe decir quién se tiró ahí peo, pero el magistrado... ¿Pero y qué peo? ¿Y esta falta de respeto? ¿Cuál? ¿Usted no sabe cuál? ¿Y esta falta de respeto? No, 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 explícala a ella. ¿Qué es lo que? ¿Ella no sabe? ¿Alún fue no te ha aplicado? ¿Alún fue no te ha aplicado? ¿Qué es lo que le tiró el peo? El magistrado ahorita va a explicar. Vamos a... Inicia con el magistrado. No, 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 no. Magistrado, háblenlo de usted, su profesión, de dónde viene. Cuéntenos todo. Hágase como una autobiografía de usted. Ok, mire, primero agradecer, la verdad, por darme la oportunidad de estar aquí en el día de hoy. Mi nombre es Albert Vázquez, soy de San Francisco de Macorís, tengo alrededor de dos años, casi tres, en Moca. Soy fiscal, pertenezco al Departamento de Investigaciones. Es decir, soy encargado, juntamente con otros fiscales más, de investigar los hechos o los delitos que ocurren aquí en Moca, ya sea los casos de robo, abuso de confianza, estafa. Se dice mucho que en San Francisco de Macorís es una provincia de muchos narcotraficantes, entre los 80, entre los 90. Procede por ahí la situación, donde usted dice, bueno, déjame yo preservar, tal vez mi vida, tal vez me han pasado problemas y quiero llegar a un lugar un poquito más tranquilo. No, 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 porque Moca tampoco es tranquilo. Moca es tranquilo, Moca. Moca es picante. Vamos a conversar de eso ahora. Moca es picante, Moca es picante. Muchos problemas aquí en Moca, pero gracias a Dios, al trabajo que realizamos aquí, conjuntamente con mis compañeros del Ministerio Público, tratamos de arrojarle paz a Moca. De antemano decirle que en la última estadística que se hizo, la provincia de Espaillat quedó con el índice más bajo de homicidio a nivel nacional. Dígase qué tipo de homicidio, feminicidio, entre los atracos, entre qué tipo de homicidio, magistrado. Global. Global. Sí, ya sea mediante feminicidio, porque el feminicidio, quiero decir que en el Código Penal aquí no existe feminicidio. Explíquenos eso. Es un homicidio. Normal, es un homicidio normal. Normal, normal. ¿Y quién le da el nombre de feminicidio? Lo que pasa es que en otros países el Código Penal trae consigo el feminicidio y el feminicidio lo trae como una especie de agravante del homicidio. Sin embargo, el Código Penal no conlleva eso. El Código Penal trata la muerte que pasa frente a una acción de un hombre a una mujer es un homicidio. Magistrado. El Código lo condena a sí mismo. Cuéntenos de sus inicios, cómo llegó, cómo le ha ido en el transcurso de su... Aquí a la ciudad. Sí, mira. Mira, ciertamente yo me siento muy contento de haber llegado aquí a Moca. El trato ha sido bien equisito, bien ameno. Primero, agradecido con el titular, Jorel Luis Rivas, cual es un excelente titular, una persona de valorar, una persona seria, honesta, con el cual se puede hablar. Pero además de eso, el equipo general de la Fiscalía de Moca me ha dado siempre un gran respaldo, ¿verdad? Y ciertamente me siento conforme de haber estado aquí, de estar aquí, en esta provincia. Qué bueno. Magistrado, usted dice que tiene de tres a cuatro años aquí en Moca. ¿Qué es lo que más le ha gustado de aquí de Moca? ¿Qué es lo que más me ha gustado de Moca? Bueno, lo que más me ha gustado de Moca ciertamente es el nivel de compañerismo que hay en la Fiscalía de España. De verdad que sí. ¿Por qué, fiscal? Porque cuando usted entró por ahí, usted tiene un físico de un pelotero. Yo vi entre la altura, esa buen Mosurio. Claro. Pero este hombre parece un pelotero. De hecho, de hecho, Emmanuel, oye, el magistrado es sensación en las redes sociales. Hubo un tiempo que yo lo veía mucho en las redes sociales, en Tito específicamente. Tito, Giovanna, ajá, Giovanna. Ay, pero yo lo veía porque yo no soy ciega. Lo veía mucho en Tito como, decían que el magistrado más sexy, por así decirlo. Del Cibao. Usted salía en bandalón corto, magistrado era. ¿Dónde, dónde? En Tito, donde ella dice que lo... No, lo que pasa es que el magistrado hace ejercicio, juega a básquetbol, yo lo he visto sin el jack y todo eso. Ella le hizo la pregunta ahorita, que a él le ha gustado de Moco, usted dice, me marió rápido, me marió rápido. Sí. En el sentido de que no, un tipo huemoso, aquí hay muchas mujeres bellas. ¿No se siente usted acosado por las ladies que hay en la calle, en el gimnasio, en las redes sociales, un tipo alto, huemoso? No, 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 porque nunca me han acosado, en realidad. ¿Nunca lo han acosado? No, no, no. No. ¿Se le quedan viendo, magistrado? Yo sé que sí. ¿Usted va a decir que no? Puede ser que pase, pero no me siento acosado. ¿Se le han tirado las mujeres de aquí, de amor? ¿Se le tira, magistrado? ¿Se le tira? ¡Maitrado, lo DM, lo DM! ¡Maitrado, lo DM, lo DM! Porque hay mujeres... ¡Maitrado, lo DM, lo DM, lo DM! Recuerden que yo soy de San Francisco, no me traigan problemas. ¡Maitrado, lo DM, lo DM! Lo DM en Instagram. Aparecen a veces algunos de DM, sí, sí, sí. Sí, pero estamos hablando de este tema caliente, pero todavía no saben. ¿Magitrado es soltero o es casado? Somos casados, somos casados. Somos casados, somos muchos. San Francisco, San Francisco. ¿Tiene hijos, magistrado? ¿Pero vive aquí con ustedes? No, no, no. Pues yo vivo en San Francisco. Yo viajo diario. ¿Y por qué razón? ¿Por qué no cambia la ciudad? Lo que pasa es que ya estoy muy adaptado a la ciudad de San Francisco. ¿A usted le gusta su provincia? Me gusta San Francisco, claro. Me gusta también Moca. De verdad que sí. Pero, como ya he hecho toda mi vida en San Francisco, prefiero quedarme allá. Allá tengo también mis hijos. O sea, es que es un poco difícil uno despegarse de los hijos. Entonces, es un tema. ¿Se queda así? Me ata, me ata. Le ata a San Francisco. Sí, sí, sí. Y además que son 40 minutos todos los días de San Francisco. Casi, ¿no? Ya uno se adapta, uno se adapta. Uno se adapta. Al principio un poco complicado. Al principio un poco complicado, pero después uno se adapta, que es lo importante. La delincuencia en la ciudad de Moca, ¿qué grado tiene? Sí, porque, permiso. Usted decía ahorita que Moca es picante. Entonces, esto va de la mano con lo que pregunta Emanuel. ¿A qué usted se refiere cuando dice que Moca es picante? Sí, sí. Lo que pasa es que, usted sabe, para nadie un secreto, que en Moca hay muchos puntos de drogas, ¿verdad? Que día a día se combaten. Hoy mismo me levanté yo temprano a la madrugada a hacer allanamiento de drogas. ¿Encontraron algo? Sí, 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 ocupamos drogas. Ocupamos drogas, ocupamos otros objetos, ¿verdad? Pero ciertamente debo decirle, debo decirle que en los últimos meses la delincuencia en Moca ha bajado bastante. Y eso es gracias al trabajo que viene realizando el coronel García, que es el encargado de la plaza de Moca. Es una persona que ha hecho un buen trabajo, pero además de eso el coronel de la DICRIM, Milané, y el coronel también de la DNCD. Ciertamente se está haciendo un trabajo y creo que se está notando en realidad que Moca está más tranquilo. ¿Un trabajo en conjunto? ¿En conjunto. ¿Obligatoriamente para que tenga efectividad ese trabajo? ¿Hay que trabajar en la colectividad entre el Ministerio Público, Policía, DICRIM, Dirección Nacional de Control de Drogas, obligatoriamente? Sí, obligatoriamente. Es obligatorio para que los casos de resultados se hagan en conjunto. Por ejemplo, esto es de la siguiente forma. El Ministerio Público, nosotros somos un equipo, ¿verdad? Donde existe un líder. ¿Y quién es el líder? El Ministerio Público. Entonces nosotros tratamos, ¿verdad? De que las cosas se hagan de la forma más correcta posible. Entonces, pero somos un equipo. Magistrado, usted dice que en el día de hoy hubo un allanamiento en el cual encontraron droga, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a esos allanamientos cuando encuentran esas operaciones? ¿Cómo ustedes le llaman? Sí, lo que pasa es, mira qué pasa. La ley contempla, ¿verdad? Que para poder entrar a una casa habitada es preciso tener una orden de allanamiento, una autorización. Esa autorización la da un juez. Pero después que existe esa autorización, obligatoriamente la policía debe entrar, para poder entrar, debe ir con el Ministerio Público. Entonces, por eso es que nosotros entramos y vamos con la policía. Pero eso tiene un fin. Y es que existe lo que es el derecho a la intimidad, el derecho a domicilio. Y de la única forma que puede limitarse ese derecho a ese domicilio, ese derecho a la intimidad, es por dos vías. Primero, cuando hay una orden autorizada por un juez, y a eso hay una sesión, o hay varias sesiones. Una de esas es cuando hay un llamado de auxilio. Es decir, cuando se está cometiendo un hecho, por ejemplo, una persona de esposo, el hombre está maltratando a la mujer, ella pide auxilio o llaman al cuartel, mira, ¿qué persona está maltratando a su esposa? La policía puede entrar a esa casa. Maestro Albert, ¿qué riesgos tienen ustedes de ser fiscal? Mira, siempre hay riesgos. Pero debo decirle que actualmente, por lo menos en este país, no hay una tasa de riesgo alta. Es muy difícil de escuchar que mataron a un fiscal, que le hicieron daño a un fiscal, como pasa en otros países, que matan a fiscales. Todavía la delincuencia organizada no ha llegado a ese nivel. Pero también eso va de la mano con relación a cuando tú haces las cosas de la forma correcta. Le digo en ese sentido porque cuando usted somete a una persona que cometió un hecho, y usted sabe que lo cometió, esa persona sabe que lo hizo. Pero ahí voy en desacuerdo con usted, magistrado, disculpa que lo interrumpa. Usted sabe que aquí se cuestiona mucho la corrupción de los mismos policías y de los mismos fiscales. Usted habla que aquí el crimen organizado todavía no ha llegado a asesinar o a matar o a violentar a una persona. Pero ellos lo que hacen es que compran ese tipo de... Se cuestiona, no que sea real. Una cuestionante es una voz popular y de los barrios. El fiscal fulano de tal, la policía, los delincuentes lo tienen comprado. La policía va a los tal puntos de droga a buscar su dinerito. O sea, eso siempre, desde que yo tengo uso de razón, se escucha mucho. Sí, sí. No, no. Si es así, usted puede decirme lo contrario. Sí, sí, claro. Mírame, no te puedo negar de que eso se escucha. Eso es algo que ciertamente se escucha. Ahora, una cosa es que se escuche y otra cosa es que sea real. Muchas veces tú te vas a tocar con muchas personas que a veces lo apresa la policía y el Ministerio Público lo suelta. Y los policías se riegan por eso, dicen ellos. Sí, lo que pasa es que yo te dije hace un momento, y te voy a explicar esto. El Ministerio Público no representa una víctima. El Ministerio Público representa al Estado. Y al representar al Estado, debe velar tanto por los derechos del imputado como el derecho de la víctima. ¿Qué te quiero decir con eso? Si yo como fiscal, la policía me lleva un caso, y yo veo que ese caso está incorrecto, o se le dieron derechos fundamentales a ese imputado, obligatoriamente la ley me manda a que yo tenga que tomar medidas en relación a eso. Me explico. Cae una persona, ¿verdad? Presa, sin una orden de arresto. Puede ser un dueño de un punto de droga. Por ejemplo, y cae preso, no tiene orden. Ni se le da seguimiento, ¿verdad? Lo que pasa es que el seguimiento debe estar ligado con un ilícito. Entonces, ¿qué pasa? Si esa persona no tiene orden de arresto, ni hay una justificación que motive su orden de arresto, yo no puedo tener. Entonces, los errores de arresto los comenta la policía. Que si no tienen ese seguimiento, como usted acaba de decir, y se lo entregan a usted y no tienen, ustedes automáticamente tienen que sortarlo. Es lo que voy a entender. Lo que pasa es, no, mira, no es tanto un error de la policía. Lo que pasa es que la policía, de una forma u otra, genera una labor de prevención, ¿verdad? Y a veces, quizás, ciertamente no es tan correcto hacerlo, pero a veces agarra a personas por tema de perfil y eso. Y eso trae su cosa positiva. Sin embargo, nosotros somos los que estamos ahí para verificar de que ciertamente esa persona, verificar si ciertamente esa persona tiene un hecho, tiene una justificación, que trae consigo un sometimiento a la justicia, o una motivación para tratar al preso. Entonces, ¿cuál es el deber mío? Si yo veo que eso no procede, debo despacharlo. Entonces, la sociedad que ve a una persona detenida, de una vez dice, no, cogieron dinero. Otra vez. Entonces, hay muchas cosas que, por la sociedad, no tener conocimiento, a veces peca en decir cosas. Pero por eso usted está aquí, para aclararle eso a lo que nos sigue, de que la diferencia que hay en lo que usted acaba de explicar y lo que dice la voz popular y de la calle. Magistrado, es verdad lo que se comenta por ahí, porque por uno no van a pagar a todos. Es verdad que la mayoría de los fiscales son medios mañosos en algunas ocasiones. Sáquenla, Dante, sé que más... Pero bueno, muchachos. Ciertamente, debo decirte que yo no he escuchado eso. Pero mañoso en qué sentido, Dante, se especifica. Es que vuelvo y te repito, ejemplo. Si eso fuese así, bueno, que traigan pruebas, que denuncien. Hay departamentos correspondientes para denunciar esos hechos. Ahora sí te digo que hay muchas cosas de postura que suman los fiscales y conforme va a ser la legalidad. Es que nosotros debemos estar de mano con la legalidad. Si una cosa es ilegal, nosotros no podemos apoyarla. Es igual que a usted no le gustaría que a un familiar suyo, ni a ninguno de ustedes, lo aprecen de forma ilegal. Y que cuando yo lo vea a usted allá detenido, haga caso viso a eso. Entonces, a usted le gustaría que yo le dé un buen trato. Claro. Yo puedo tener su número de teléfono y en cualquier momento, en cualquier situación yo puedo llamar. ¿Usted es asequible a la sociedad? ¿Ahora un tipo pop y aseitoso? No, no, no. El que me conoce a mí, el que me conoce, sabe mi forma. Porque nosotros somos fiscales, nosotros representamos el Estado. Nosotros no podemos ser aseitosos, ¿verdad? Claro, saber que nosotros tenemos nuestra vida también particular, ¿verdad? Que también necesitamos nuestro espacio. Pero sin embargo, nosotros cogemos llamada, ayudamos a personas, ¿verdad? Yo mismo soy muy propenso a eso. Me gusta ayudar, me gusta servir. El que me conoce sabe que soy así. Porque esa es nuestra función. Esa es nuestra función. Servir, ¿verdad? Y trata de contribuir a la sociedad para tener una sociedad mejor. Magistrado, ¿a qué se refiere la ciudadanía cuando dice que la fiscalía tiene un caso engavetado? Mira que es lo que pasa. Lo que pasa es que hay procesos, y hay procesos, como dice. Hay casos que son difíciles de investigar por la forma como pasa. Y quizás dicen que es engavetado porque no se le ha dado respuesta. Pero no se le ha dado respuesta porque no se está haciendo la diligencia necesaria. Si no, no se le ha dado respuesta quizás por la dificultad de ese caso. Entonces, a veces se quiere cuestionar, pero no es problema del fiscal. Son muchos casos. Sí, pero aquí hay muchos casos que se resuelven. Muchos. Sí, claro. Muchos. Ejemplo, hoy se estaba conociendo una media coerción de un caso muy difícil, muy difícil, que fue de un guachimán que mataron el otro año. El año pasado. El año pasado. Si usted vio los videos de una persona encapuchada. Sí, yo lo vi. Es un caso difícil. Una persona encapuchada. Hay que buscar mucho los videos. Es difícil. A veces hay un rango. A veces parece un tatuaje. A veces parece algo. Ese caso no se... Y hoy se resolvió. Ese caso era mío. Es mío. Soy yo que lo llevo. Yo soy el titular de esa investigación. Y ese caso no se ha dado por ninguna circunstancia. Se dieron las bolas de investigaciones. Fue un caso difícil. Pero gracias a Dios dimos con la persona... ¿A qué usted le llama que es un caso difícil? Bueno, es un caso difícil por cómo se dan. Fíjese que no es lo mismo un hecho que se da donde dos personas discuten, pelean, hay testigos que vieron y pasa un hecho. Fulano mata X, mata Y. Pero en ese entorno había más personas. Entonces, eso hace que ese caso sea fácil de resolver. Pero no es lo mismo en el caso que les dije. Una persona llega a un lugar encapuchado, con un casco protector. Es difícil determinar quién fue esa persona. Ese fue el caso de aquí, cerca de la iglesia, ¿verdad? Sí, de la calle Corazón de Dios. En la financiera. Y gracias a Dios, ese caso está muy avanzado. Muy avanzado. Tenemos tres personas detenidas. El día de hoy se sometió a una persona, se llama el nombrado Heuri, ¿verdad? Y esa persona creo que se aplazó para el lunes ese caso. Magistrado, temen ustedes por sus vidas al condenar a una persona de alta criminalidad. Bueno, yo siempre he dicho que el que se dedica a ser fiscal debe tener responsabilidad, ¿verdad? Y no puede tener miedo. En mi caso, yo no temo. Primero, porque yo entiendo que trato de hacer las cosas de forma correcta. Me imagino que ustedes, por el tipo de trabajo al que se dedica, no pueden estar en todos los lugares ni pueden estar en todo tipo de ambiente. Sí, es un tema a manejar. Tienen que cuidar sus vidas. Un tema complicado, pero uno trata también a veces de, ¿verdad? En mi caso particular, de manejarse y disfrutar sanamente, ¿verdad? Sin embargo, lo más importante es cuando tú haces las cosas, como dije, de forma correcta. Cuando tú no le haces a doña a nadie. Claro, cuando tú metes a una persona presa, le está haciendo daño. Pero le está haciendo daño por algo que cometió. Malo es que esté sabiendo que esa persona no cometió ese hecho, usted lo someta. Ahí sí hay problema. Porque todavía el delincuente respeta a autoridades. En esta sociedad todavía. Sí, en esta sociedad todavía. En esta sociedad todavía. El caso más complejo que le ha tocado, dígase en San Francisco, dígase en Moca, más difícil que usted diga, wow, me está quitando el sueño, la comida, me la como suavecito. El caso más difícil que a mí me ha tocado, que a mí me ha lamentado, no poder todavía darle respuesta a ese caso. Pero cualquier fiscal que pueda investigar, lo importante es que cuando a una investigación que yo lleve, un fiscal llegue, puede entender la realidad que así como se ha sido difícil para mí, sea difícil para él. Que no sea por deshadez mía o por una mala investigación. El caso a mí que se me ha hecho más difícil es el caso de una persona que hacía gimnasia. Se llamaba, ahora no recuerdo el nombre. Fue una persona que mataron ahí en un sector de aquí de Moca. A ver si me recuerdo el nombre. Ahora no recuerdo bien el nombre, pero es un caso. Que es una persona que trabajaba en un gimnasio. Ah, en la soledad lo mataron. Eso fue el otro año. Le dieron seguimiento. La persona andaba con casco protector. Era una sola persona. Le dio seguimiento desde el gimnasio. Y cuando él se dirigía a su casa, que iba por la soledad, lo mataron. Ese caso se ha hecho muy difícil. Ese trayecto a la soledad hay muchos muertos por ahí. Ese trayecto es difícil. Magistrado, las leyes de la República Dominicana son un poquito complejas. Por ejemplo, usted me encuentra a mí con 5 gramos de sustancia prohibida, para no mencionar el nombre. Pero también encuentra a Jedy Batita con un kilo de la misma sustancia prohibida. No un ejemplo. No toca lo mismo. A Jedy y a mí. Es una vaina como rara. No toca lo mismo la misma cantidad de años. Los 5 gramos, que los 5 gramos puede ser para yo consumirlo. Y lo de Jedy también puede ser para venderlo. Sacarle a un kilo, sacarle los gramos. Porque tengo entendido. Me puede corregir. Y orientar a la sociedad que nos está escuchando. Sí, sí, mira, ciertamente eso pasa en el tema de la cocaína, ¿verdad? Que el que se le ocupa 5 gramos, ¿verdad? Y al que se le ocupa un kilo, la pena es lo mismo. La pena es de 20 años. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué? Y entiendo que esa ley debe ser modificada. Pero sin embargo, para que tú sepas, aunque la ley dice eso, no se da el mismo trato. Basado en un principio de razonabilidad y de profesionalidad. Eso lo explica tanto el Ministerio Público como los jueces. Pero sin embargo, la ley le da esa pena. ¿Pero por qué es eso? Lo que pasa es que es una ley del 88. Hace 35 años aproximadamente. Entonces, 5 gramos en el 88 era un boom. Ese tiempo fue el que empezó a... Sí, sí. 5 gramos en el 88 era un boom. Al que le ocupaba 5 años, un gramo, eso era ya, se estaba acabando el mundo. Entonces, por eso es, como esa ley no se ha modificado, que entiendo que debe modificarse, por eso es que ha pasado esa situación. ¿Qué hay que hacer para modificarla? ¿Qué usted entiende que en esa ley de droga que tanto se ve en República Dominicana, qué hay que ir cambiando para que pueda? Eso no se va a acabar nunca, pero para que pueda mermar un poquito. Para eso, para eso... ¿Qué usted cree que usted entiende? Para modificar la ley, para que pueda cambiar y bajar un poquito ese crimen organizado de la droga. Lo que pasa es, entiendo que lo correcto sería tratar, primero, de elegir buenos legisladores, eso es lo importante, buenos legisladores. Tener un voto de conciencia, porque en nuestro país no hay voto de conciencia, ¿no entiendes? Tener un voto de conciencia, y con eso vamos a tener legisladores preparados y que puedan enfocarse en eso, porque eso es una atribución del poder legislativo. Magistrado, en los allanamientos ocurren muchas confusiones de que supuestamente, según los ciudadanos, se le ponen droga o no. ¿Cómo maneja usted esta parte en conjunto con la policía? Lo que pasa es, mira, ¿qué pasa? Lo que pasa es que todo el que tú agarras preso nunca tiene la sustancia. Sin embargo, cuando usted envía ese celular que tú lo ocupas al departamento correspondiente para el tema de analizarlo, usted verifica, usted puede verificar, se puede verificar que ciertamente está ligado con ese tipo de delito. Sin embargo, lo que debe hacer el fiscal, siempre que haga una actuación, si ve algo incorrecto, no puede legalizar esa actuación, porque usted estaría entonces siendo igual o peor que la persona que se presuntamente pueda hacer algo así. Usted acaba de profundizar un poquito más lo que estábamos hablando cuando hablaba de los legisladores, que para poder cambiar hay que tener legisladores con seriedad. La justicia de República Dominicana ha cambiado mucho, porque antes se justificaba mucho que los fiscales y los jueces eran de partidos políticos. Ahora no, ahora es por vocación, ahora no sé si es por concurso, ahora un poquito con más seriedad. ¿Es mejor así que un amiguito político me ponga a mí para yo defender a tal? ¿Es mejor por vocación o antes era mejor? No, 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 ciertamente ahora, como debe ser, es como está ahora, ¿verdad? Ahora hay una carrera, hay que hacer una carrera. Y ciertamente el Ministerio Público es independiente, igual que los jueces, a todo poder. A mí nadie me puede bajar línea, ningún poder. Nadie me puede bajar línea. Entonces, es mejor así. Magistrado, ¿qué consejo usted le daría a una persona que se está preparando en el ámbito judicial? Bueno, el consejo que le pueda dar, que yo le pueda dar, es que debe ser inquieto. El que estudia Derecho debe ser una persona inquieta, que quiera, verdad, aprender y que vaya a los tribunales. Vocación de servicio también, magistrado. Que tú puedas servir a la República Dominicana, porque nadie quiere arriesgarse su vida. Solamente pensando en lo que le pudieran pagar. Hay que tener esa vocación de servicio, pienso yo. No, no, claro, claro. Su enfoque para imparcializar como la... Ser imparcial. Ajá, ser imparcial en el tribunal. Excelente. Excelente pregunta. Mira, yo creo que, obligatoriamente, y va de armando con lo que tú decías, obligatoriamente, para uno ser imparcial, para uno ser objetivo, debe ser sensible. Sensible. El fiscal que no es sensible, no debe ser fiscal. Ponerse en los zapatos de otro, por el momento. Excelente. Por el momento. Sí, sí, porque eso me ayuda a mí a hacer una mejor investigación, porque con mis investigaciones, yo estoy atentando con uno de los bienes más sagrados, que es la libertad. Y la familia. Yo no puedo ser fiscal, porque si yo veo una sensibilidad a una mujer dando gritos, yo me voy en gritos. No, no, yo no tengo eso. Y una madre dando gritos, yo me voy en gritos. El mayoro, mi amor. Ahorita usted decía, magistrado, que cuando un punto de droga, que le ponen droga, en la pregunta que Joana le hacía, que usted, los celulares, hay una ley que se ha cuestionado mucho de DNI en estos últimos días, que el gobierno, que el congreso, que tú puedes tener acceso. ¿Cómo usted le explica eso a la profesión? Porque hay gente que dice, no, porque a mí no me pueden tocar el celular mío, porque mi celular es mío. Pero eso no es obligatoriamente a usted que lo van a hacer. ¿Cómo es que se va a llevar ese tipo de ley? Lo que pasa es que al final, ejemplo, en mi humilde opinión, eso es difícil que alcance su último límite. ¿Por qué? Porque ahí se atenta con un derecho fundamental muy peligroso, y es la intimidad. La intimidad. ¿Magistrado? Entonces, usted hace, tener un libre albedrío, de usted hacer lo que quiera con eso. ¿De un teléfono ajeno? Sí. Por eso, por eso, para tú poder limitar ese derecho a la intimidad, para yo poder registrar tu teléfono, debo tener una autorización del juez. Una vez yo tengo una autorización del juez, ahí sí. ¿No entiendes? Por eso, para yo poder limitarte ese derecho, debe ser un juez a autorizarlo. O sea, que yo como pareja de Manuel no puedo revisarle el teléfono. No, puede revisar, no, eso es íntimo. ¿Eso es íntimo? Eso es íntimo. Eso es íntimo. Eso es íntimo. Eso atenta con la intimidad. Es una intimidad. Y genera situaciones también que no pueden... No, 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 no. Eso no. Eso genera trompas por todos lados. Por lo que he visto, señor magistrado, he visto algunos casos que le quitan los teléfonos, le intervienen los teléfonos a las personas, y esos teléfonos como que se los tragó a la tijera, nunca más en la vida vuelvan a aparecer. Como que le quitan el teléfono y como que ya, como que se desapareció. Y todo eso es un lío para darle esos teléfonos. Pero que lo quita quién, el juez. El Ministerio Público. Eso va a depender. Mira, objeto que llegue al Ministerio Público y que esté en la disponibilidad de entregarse, se entrega, ya no se pierde nada. Ahora, lo que pasa es que hay algunos teléfonos o algunos elementos de pruebas materiales que están ligados con el tipo penal. Entonces, si tiene un vínculo con el tipo penal, yo no puedo entregarlo. No puedo entregarlo porque esas son las pruebas. Es igual, como le dije, un teléfono que yo sé que tenga conversaciones. Entonces, si tiene conversaciones que vinculen con el ilícito penal, que si yo le compré droga y en el teléfono yo ocupo conversaciones, etcétera, es un elemento de prueba. Es igual, un vehículo que yo ocupo es su tasa en otro lado ahí. Claro. Que hasta que no se cierre el caso, entonces no te devolverán el celular, por así decirlo. Yo tengo una duda. En el cuartel de Moca, a veces se satura la cárcel de Reos. ¿Qué hace la Fiscalía para controlar o superar esta situación? Sí, mira, actualmente ya eso no está pasando. Estamos saliendo bien de muchos de los internos. Pero eso pasaba por una situación. Primero, hubo varias situaciones. Primero por la falta de resoluciones. Es decir, para nosotros poder enviar un preso a la isleta, debe haber una resolución del juez. Entonces, a veces, por el cúmulo de casos, el cúmulo de casos que tiene el juez duraba mucho tiempo para enviarlo. Pero además de eso, había que haber espacio en la isleta. Pero actualmente, con una mesa de trabajo, de diálogo que se hizo, ciertamente ese tema se ha controlado. Pasó un caso populoso en el día de ayer en la ciudad de Moca. Dígase en el ayuntamiento municipal. Viene un joven caminando, discute con una regidora, Ramona Santos, muy popular en la ciudad de Moca. Y Ramona le está una galleta al joven, por el que apoye. Ese joven puede someter a Ramona por esa galleta. Sí, sí, claro, claro. ¿Eso es violencia de género? Magistrado. No, de género no. ¿De género no? No, no. Porque ahí no se da por... Ah, míralo ahí, señor magistrado. Eso no es... Ejemplo, cuando hay violencia de género, es cuando tú afectas a una mujer por su condición de mujer. Por su condición de mujer. Entonces, es una situación que se da fruto de una situación que ellos tienen en el momento, y fruto de algo que se da en el momento, ¿verdad? Algo se escapa de la mano y ella lo agrede. Ahora, el tema ahí entonces es, ciertamente puede denunciar eso. Él puede denunciar. Claro. Porque es un tema porque ella también lo agredió. Y verificar, entonces hay que entrar. Por eso es que primero se denuncia, ¿verdad? Entonces el Ministerio Público, después que tiene esa denuncia, abre una fase de investigación. Yo tengo una duda, magistrado. Bueno, el que tiene más dudas hoy. Hoy está tú más dudosa que todos los días. Está interesante, está interesante. ¿Alguna vez a usted le ha tocado trabajar con un caso tan peligroso en el cual usted haya sentido miedo o inseguridad? Todavía no me ha tocado. Y he trabajado en varios casos peligrosos, pero todavía no he sentido ese miedo en realidad, siendo sincero. Bueno. ¿Son legales las requisas de la policía en puntos estratégicos cuando uno sale de la ciudad? Mira. Sin una orden de un fiscal. Y yo te decía que para usted revisarme mi teléfono, para revisarme mi vehículo, obligatoriamente tiene que haber una orden de un fiscal. Entonces, ¿es ilegal lo que hacen los policías? Mira. Macuteando en el camino. Déjame explicarte eso. Y voy a tratar de, en este caso, ser lo más... Objetivo posible. Objetivo posible. Fuera de todo pasionismo, basado en la legalidad. La legalidad. Lo correcto. La policía puede registrar a cualquier persona sin un fiscal. Ok. No, no necesita un fiscal para registrar un vehículo a una persona. Ahora, lo que sí necesita es un motivo razonable. Razonable. No es que usted pase por ahí porque le dio la gana de registrarlo o registrarlo. No, no. Debe haber un motivo. Algo que usted dé, como algo sospechoso. Por ejemplo, usted va caminando, usted ve a la policía y la policía nota que usted dio la vuelta de que lo vio. Sí. De que vio a la policía. Fue un razonable sospechoso. Ahí sí puede registrarlo. Ahora, lo que tú me hacías la pregunta, me imagino por los chequeos que hacen aquí también mucho. Sí. Esos chequeos, ciertamente, de una forma u otra, atentan con el libre tránsito. Yo entiendo que, tanto aquí en el país como en Moca, en San Francisco se da mucho también. En Moca no he visto tanto. Usted me puede corregir si se da mucho. Sí. No sé de aquí. Pero ese chequeo que se da diario, 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 eso no es correcto. Porque la ley habla, esos son registros colectivos. Y la ley establece que los registros colectivos se hacen de forma excepcional y que hay que informar en el ministerio público. Entonces, magistrado, eso sería un mal manejo de las autoridades, el permitir que estos chequeos se sigan haciendo, ¿no? Lo que pasa es, mira qué pasa. ¿Quién controla eso? Lo que pasa es que si a uno no le llegan quejas, si no va a llegar la fiscalía quejándose de ese tema, si yo no tengo conocimiento de algo, no puedo actuar, no voy a actuar. Ahora, lo que sí te digo, que ciertamente, como dije, hacer un uso abusivo de eso no es correcto. Porque cuando usted se para, verá, sin ningún tipo de motivo, hacer registro colectivo en una autopista, usted está tentando con el libre tránsito de esa persona, esa persona que va a pagar su casa. Usted ve que cuando usted va en ese trayecto, paran 200 vehículos. Y usted tiene que esperar que registren uno al otro, porque tampoco hay como... Por eso no se da el motivo ahí. Regisan por registrar. Entonces, cuando se da eso, no es correcto. Ahora, yo lo que hay que felicitar a la nueva Policía Nacional y a la Presidenta de la República por lo que ha logrado en los últimos tiempos. O sea, yo venía el otro día de Santiago con un amigo, la Policía nos manda a parar, y por él la placa, ya sabía quién estaba registrado. Eso agiliza un proceso rápido. O sea, pararon a Giovanna en su chispeta, Giovanna fulana. Ya el Policía sabe quién es Giovanna. No hay que ir al cuartel, no hay que empezar a investigar. Ahora, esa agilidad como que hay que felicitar a la Policía Nacional y a la República. A eso hay que darle... Sí, sí, hay que... Pero hay que avanzar más. Sí. Y ciertamente, como decía hace un momento, hay que tratar de cada funcionario público, cada persona, cada ente, tratar de saber que esto no es personal, ¿verdad? Esto no es personal. Estamos aquí para servir a la gente, no para dañar a la gente. Eso es lo importante. Magistrado, de mi parte, la última pregunta. ¿Cuáles son los casos que más se ven aquí en Moca, en el diario Vivir? Los más frecuentes. Los más frecuentes son los robos y los temas de droga. Robos y temas de droga. Magistrado, antes de irme, antes de irme, ya esta es mi última pregunta. Giovanna me dice que yo estoy hoy corrido. Magistrado, la dantesa me está acosando y lo de una trompa, ¿qué? ¿Violencia de género riña? ¿Violencia de género riña? Eso es golpe y herida. Eso es golpe y herida. No, podemos ir a la trompa y ya. Existe mucha la homofobia también, Magistrado. Ya tú sabes. Sígueme jodiendo. No me puedes tocar. Antes de terminar, es bueno decir esto. Y es que no sé si es por, quizá no conviene o qué, pero hasta que el Estado no se enfoque en educar a la sociedad, que la sociedad conozca su derecho, por medio de establecer en las escuelas, verdad, qué sé yo, una materia de derecho constitucional. Hasta que eso no llegue, va a haber muchos problemas, porque, claro, ciertamente, ciertamente, una persona preparada es una persona peligrosa. Quizá no sé si afecta al Estado, usted sabe que está preparado, pero hay que orientar desde la niñez, orientar a nuestros hijos de cuáles son sus derechos. Pero también una persona preparada no va a permitir un abuso de un policía, porque yo conociendo mis derechos, cuando un policía me mande a parar o cualquier persona que tenga que ver con el Ministerio Público, y yo pueda acceder a mis derechos y hablarle con altura, automáticamente vamos a instalar una conversación agradable y todo se va a terminar ahí. No hay que buscar ningún tipo de violencia. Yo recomiendo siempre que cuando usted para un policía, cuando un policía lo pare, le establezca el motivo por qué le está parando, y cualquier chiquito que vaya a hacer, usted tiene derecho también a que usted grabara lo que se está haciendo. Eso no puede cubrirse de nada, de grabar. Yo no me quiero ver, Johanna, por ahí que... Maestrado, para nosotros ha sido un placer que usted haya venido, que haya aceptado nuestra invitación. Nos gustaría que despidiera con un consejo a estos jóvenes que van subiendo en el día de... Bueno, actualmente que van subiendo y no quieren trabajar, entonces se van por el camino más fácil. ¿Qué usted le aconseja? El consejo es que yo le puedo dar, es que siempre que uno se disponga a echar para adelante, a educarse, a fortalecer su conocimiento, hay oportunidades en este país. Lo que pasa es que habemos personas que estamos cortos de mente y que creemos que el dinero fácil es lo más correcto, pero el dinero fácil es lo que trae más problemas. Exacto, lo que fácil llega, fácil se va. Usted ve que los grandes empresarios de este país y del mundo han comenzado muy desde abajo. Entonces, eso quiere decir que todo se puede. En base a la educación, el respeto y la responsabilidad. Gracias, magistrado. Así es, ya usted lo escuchó. Albert Vázquez con nosotros. Gracias por la sintonía. Hasta aquí ha llegado el podcast de Duomedio. Hasta una próxima entrega. No, tú eres un malo educado, de verdad, de verdad. Gracias. 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 Gracias.